Como adultos en las escuelas de Jesucristo, la tipica parte de la palabra, como nuestro compromiso, nuestro trabajo, puede entrar en el mundo, puede ser Jesucristo o puede ser Evangelio. Convolgers en la política es un obvio para los cristianos. Noi cristianos no podemos jugar al final, no podemos jugar al final. No podemos jugar al final. Pero bueno, y disculparse de la política, porque la política es una de las formas geóricas de la caridad, la que acepta el bien común. Y la gente cristiana es laboral en política. La gente dirá que no es fácil, pero no es fácil, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil. La política es algo esporcada. Pero yo me demanda, esporcada porque? Porque los cristianos no se están amnistrados con el Espíritu Evangelio? No es fácil. Es fácil, porque yo soy falso. El espíritu es el que es laboral, y el emprendimiento es el que es lo que es lo que es, y tanto lo que es lo que es lo que es lo que es lo que es, es la política. Una persona, profesora, están preparadas, pero está en la actividad política, porque es una de las que antes de que nosotros... Yo estoy aquí en el Kiago. Padre, yo mi llamo Giorno, y en realidad no estoy basado por hoy, pero he cortado un gran nombre de chicos, de los chicos de la línea, de los chicos de la línea. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.